Ya levántame el castigo por favor Que no ves que estoy muriéndome de amor Tengo tantos besos pendientes Para darle a tu boca no me digas que no Arreglemos este malentendido De la forma que más nos gustaba quitarnos el frío Sé que tú sientes lo mismo ¿Por cuántos besos se te quita lo enojada? ¿Por qué me urge que me digas que me amas? Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas Ahorita tú mandas ¿Con cuántos besos pudieras perdonarme? Que no puedo darme el lujo de que te marches ¿Con cuántos besos me vas a confesar? Que no quieres olvidarme Energy Boyz ¿Con cuántos besos se te quita lo enojada? ¿Por qué me urge que me digas que me amas? Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas Ahorita tú mandas ¿Con cuántos besos pudieras perdonarme? Que no puedo darme el lujo de que te marches ¿Con cuántos besos me vas a confesar? Que no quieres olvidarme Que no quieres olvidarme Que no quieres olvidarme Que no quieres olvidarme Gracias.